No se imaginan cómo está el arroyo de Valdebebas, lleno de toallitas que se acumulan tras tirarse por el inodoro. Muchos no son conscientes del enorme impacto medioambiental que tiene esto y que produce de hacerlo. Trasladando virus, bacterias... Vean por qué estas imágenes sí que tienen desperdicio. Y mucho. El río Jarama estaba lleno de toallitas y cuando quise buscar el origen del problema me trajo hasta aquí. Hasta el arroyo de Valdebebas. Exactamente. Pues mira, todo esto es lo que te quería enseñar. Pero todo esto son toallitas. Efectivamente, toallitas. Y esto no es nada, es lo que te quiero enseñar ahora, que es la cantidad que hay. Vienen de las alcantarilladas y vienen con toda su porquería. Pasan aquí a las orillas. Supuestamente vienen de arriba, hay una unidad de tratamiento de las aguas que se dedica, digamos, a limpiar esto. Pero de ahí se les desborda con las lluvias torrenciales y aparecen todas aquí. Hay algo que me llama la atención, que es que esta toallita está no seca. Lo siguiente, está muy seca. ¿Cuánto tiempo puede llevar esta toallita aquí? Pues a echarle alrededor de los 10 años, así seguramente. No se degradan nunca. Y de las ramas, vamos a pasarnos para aquí, Miguel, porque esto que estoy viendo entiendo que no es un árbol que no conozca. No, es un árbol normalito, pequeño, pero que al estar tan acumulado de toallitas infectas, pues parece como mucho más grande. Las toallitas están ya, lo que es, metidas en el árbol. Sí, claro. Todo esto es una argamasa de guarrería. Todo eso se queda proyectado en el árbol con la presión de las aguas que bajan por aquí. Y el problema es lo que transporta la toallita. Todos los virus, bacterias y guarrerías que pueden transmitirnos. A ver si podemos pasarnos. Es complicado y encima tampoco nos podemos caer porque a nada que me caiga ya me agarra una toallita. Yo mido en torno a 1,80. ¿Cuánto? La altura, o sea, es increíble. Sí, aproximadamente esos 3 metros de agua que llegan hasta arriba cargados de toallitas y porquerías, mira, ahí te deja el indicativo de lo que suben de alto. Tú me decías, toallitas que pueden estar aquí 10 años, hay algo que temporalmente sabemos que es nuevo. Estoy viendo una mascarilla. Y hay mascarillas y hay todo tipo de... que han pasado por la pandemia y han terminado aquí. A cada paso que damos todavía es peor porque estoy con la boca abierta de cómo está este árbol. Todo esto que estamos viendo aquí es una zona protegida. Esto va a parar a una red protegida por el... que es el parque regional del sureste. Pues mira, de aquí a 500 metros ahí abajo, pues calcula que haya a lo mejor 200 o 300 árboles así como los 3 sextos. ¿Qué solución hay? El Canadá de Saber II podía gestionar mejor sus tuberías, hacer unos conductos más adecuados a la cantidad de ciudadanos que somos hoy en día y no a la cantidad de ciudadanos que había hace 40 años. Sinceramente, qué incívicos y qué marranos somos. Porque eso lo hacemos nosotros, los que tiramos las toallitas por el inodoro. Efectivamente.